En esta lección vamos a aprender a cómo expresar obligación, como cuando decimos Tengo que hacer esto. Debo tenerlo listo para mañana. Para expresar estas ideas a menudo se usan estos dos verbos, devoir, que significa deber. Este verbo es similar al nuestro, pues significa deber como obligación y deber cuando se habla de deuda. El siguiente verbo, il más falloir, es una expresión que significa algo así como ser necesario. Primero veamos algunas conjugaciones de deber, devoir, que nos van a ayudar más adelante. Este verbo, devoir, es un verbo que tiene conjugaciones irregulares. En el presente, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. En el pasado simple, noten que para expresar el pasado simple en francés, se usa lo que se llama el pasado compuesto, es decir, para expresar yo debí, se dice yo he debido, tú debiste, tú has debido, etc. J'ai dû, tu as dû, il a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. En el futuro, je devrais, je devrais, tu devrais, il devra, nous devrons, vous devrez, ils devraient. Ahora veamos el verbo, falloir. Este verbo tiene conjugaciones limitadas. En el presente, lo podemos traducir más o menos como, es necesario, il faut. En el pasado simple, fue necesario, il a fallé, literalmente algo así como, ha sido necesario. En el pasado o pretérito imperfecto, era necesario, il a fallé. En el futuro, il faudra. Ahora veamos cómo usar toda esta información. Tengo que acabar este proyecto. Cuando se quiere expresar tener que, como obligación, no se usa el verbo tener, avoir, sino generalmente hay dos opciones. La primera es expresarlo con el verbo deber, de voir. En otras palabras, tienen que decir literalmente, yo debo acabar este proyecto. Je dois finir ce projet. No tengo que acabar este proyecto. Je ne dois pas finir ce projet. Veamos la segunda opción, para expresar tener que. Aquí usamos, il, mas el verbo, falloir. Aquí se está diciendo literalmente, es necesario que yo acabe este proyecto. Recuerden que, acabe, está en lo que se llama el presente del subjuntivo. Ese tipo de verbos conjugados como, pueda, haga, venga, acabe. Il faut que je finisse ce projet. Esta forma es más popular que la primera. Negándolo sería así. Il ne faut pas que je finisse ce projet. Tenemos que pagar las cuentas. Con devoir. Literalmente, debemos pagar las cuentas. Nous devons payer les factures. Con falloir. Literalmente, es necesario que nosotros paguemos las cuentas. Il faut que nous payons les factures. Hay otra manera más fácil con falloir. Literalmente, tenemos que decir, es necesario pagar las cuentas. Il faut payer les factures. Esto suena algo similar a la forma, hay que pagar las cuentas. De vez en cuando van a ver un pronombre en medio de Il faut. Esto es como decir, nos es necesario pagar las cuentas. Il nous faut payer les factures. Tengo que partir inmediatamente. Je dois partir inmediatamente. O también, il faut que je parte inmediatamente. Literalmente, es necesario que yo parta inmediatamente. Ahora veamos esta misma oración en diferentes tiempos. Tuve que partir inmediatamente. Se puede expresar así, con devoir. Je dois partir inmediatamente. Aquí se está diciendo, yo he debido partir inmediatamente. Recuerden que tuve que, es je dois, yo he debido. Con falloir. Il a fallu partir inmediatamente. Ha sido necesario partir inmediatamente. Tenía que partir inmediatamente. Je devais partir inmediatamente. O Il fallait partir inmediatamente. Tendría que partir inmediatamente. Je devrais partir inmediatamente. O Il faudra partir inmediatamente. Se necesitará partir inmediatamente. Esta oración literalmente significa, va a ser necesario ser estricto. Una traducción más apropiada sería, voy a tener que ser estricto. Il va falloir être strict. Y El 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 West Y Gracias.